No te pierdas la oportunidad de ser parte de la historia disfrutando de la trilogía de Canelo Triple G 3 a través de PPV.com, tu mejor opción para disfrutar de este histórico combate. Este 17 de septiembre no te pierdas Canelo Triple G 3, solo por PPV.com, tu mejor opción. Y celebra las fiestas patrias con Canelo Triple G 3 en PPPV.com, tu mejor opción, Canelo Triple G 3. Querida familia de No Pascar Boxeo, qué bendición encontrarme al hombre que va a representar a Puerto Rico en lo más alto del mundo, Sander Sayas, papá. Bien, súper agradecido de estar aquí, una de las mejores peleas del año, Triple G y Canelo, y creo que va a ser un excelente fin de semana. Totalmente de acuerdo contigo, ¿quién gana para ti? Difícil, ¿no? No, no, México. México, México, papá, México. Sé que es una pelea complicada, no la veo tan amplia para Canelo, 55-45, pero me parece que es la pelea más complicada y de más riesgo. Claro que sí, creo que obviamente, verdad, sabemos que Triple G es un boxeador que viene con mucha hambre de querer ganar, ya que en su última pelea contra el Canelo perdió, y que la primera se la dieron empate, pero creo que Canelo viene con mucho que probar. Qué maravilla. De una derrota, y creo que si hace las cosas correctas puede parar a Triple G en el RAM 9 o 10. Escuchando a este hombre que parece más maduro que yo, pero es jovencito, ¿quieres decirme con esa declaración que la mentalidad es el punto más importante? Claro que sí, claro que sí, es la mentalidad de todos los boxeadores, creo que es ganar, pero verdad, ahora mismo están en niveles diferentes en lo que consta la carrera. Creo que ya Triple G está saliendo de lo que es su carrera, Canelo todavía sigue en su pick, como se dice en inglés. Contigo totalmente de acuerdo. ¿Cuándo veremos ahí la cara del gran Sanders? Qué sueño, ¿no? Es que vean ahí atrás, ahí veremos el rostro de Sanders. Hoy mismo se lo dije a mi manejador, algún día vamos a estar aquí, y me dijo, ya después de aquí no hay nada más, aquí este es el lugar más grande donde puedes estar, y creo que es un sueño que se me va a cumplir muy pronto. Y prometo yo estar al lado de este chamaco, al que abrazo, al que quiero, y sobre todo respeto, porque es un caballero antes que un gran guerrero. Amén, muchas gracias siempre, de verdad que siempre es un honor contigo, Ernesto, eres más que un caballero, un gran hermano, un gran ejemplo a seguir, y de verdad que muchas gracias por todo, siempre. Fíjate que a mí me enseñó la vida que a pesar de que uno vaya cumpliendo años y años, tenemos que soñar día a día, y te lo digo seguramente cuando conquises lo que tengas que conquistar, y alguien te diga que ya estás viejo, dile no, nunca, porque Clint Eastwood, uno de los mejores productores y actores de Hollywood, dijo que él no le permite la entrada al viejo, así es de que nunca es tarde para iniciar lo que sea. Claro que sí, claro que sí, yo creo que todo lo que te propongas lo puedes lograr, después que tengas, verdad, las metas claras y quieras cumplir lo que sea que desees cumplir. Mensaje a Puerto Rico y México, te quieren en los dos lados. Gracias, gracias por el apoyo, no se lo pierdan, muy pronto ya vamos a estarle dando la fecha de la próxima pelea, vamos a traerles un especial regalo de Navidad a todas las fanaticadas. Ay papá, ¿me vas a invitar? Si estás presente y quieres viajar, te invito. Ya rugió, y yo se le voy a celebrar con Bofongo, Sander un placer. Gracias. No te pierdas la oportunidad de ser parte de la historia, disfrutando de la trilogía de Canelo Triple G 3 a través de ppv.com, tu mejor opción para disfrutar de este histórico combate. Este 17 de septiembre, no te pierdas Canelo Triple G 3, solo por ppv.com, tu mejor opción. Y celebra las fiestas patrias con Canelo Triple G 3 en ppv.com, tu mejor opción. Canelo Triple G 3.